¿Qué es el recorte? Que hayan esa peligrosidad en esta zona, así que se desinformó de alguna manera y por parte también del Ministro de Salud de la provincia no se aclaró bien como correspondía que las partidas siguen normales, solamente que ese plus no se otorgó en esta vez porque bueno, no hay digamos, pero si se trajeron más camionetas, más móviles y más recursos humanos también para poder seguir trabajando en la lucha contra el dengue que es una zona muy caliente, la zona de la trivia frontera. Con la frontera y eso sí se pone siempre el foco para el trabajo. 12 millones de pesos fue un aporte que decía por única vez que obviamente al no tener ningún dato oficial ahora de una peligrosidad de esta epidemia y de ningún brote tampoco, no se va a otorgar este año. En caso de que haya seguramente algún tipo de brote nuevamente, se va a trabajar así de nuevo. O sea, creo que hay mucha seriedad en este caso y más que nada por parte de Nación. Es más, el delegado de Nación de Salud en la provincia ha felicitado el trabajo y todo digamos el ordenamiento que ha tenido de estos recursos y cómo se trabajó y se articuló con la provincia. Los recursos siempre están, digamos la Nación está trabajando muy bien con las provincias en general, con todas las provincias del NEA, del NOA también. Y también el mensaje también fue muy claro del presidente en el día de ayer, en donde él marcó tres ejes importantes que tenían que ver con el gran enemigo que tenemos nosotros, que es la inflación, pero es donde dijo que las provincias y los municipios deben trabajar en una reforma, digamos, impositiva, en también trabajar con los gremios, con todos los organismos que hacen, digamos, a que una empresa venga y que invierta. Y también le dijo un mensaje muy claro a las provincias y a los municipios, no podemos gastar más de los recursos que tenemos y administremos los recursos no como si fueran, digamos, propios, sino sabiendo que son de la gente y del Estado. Porque a veces pasa que las provincias gastan de más y después terminan culpando a una situación o de asimetría o a una situación de políticas nacionales cuando esto no es así. Se está tratando de ordenar y de que el Estado optimice los recursos. O sea, cuando hablamos de capacidad de empleado, a ver, hay municipios que tienen más de mil empleados, cuando realmente son 300 o 400 los que están trabajando de forma efectiva y el resto no tienen asignado una tarea bien definida y esto hace a que si se optimiza el trabajo, se ahorran recursos y, bueno, tanto municipios como provincias pueden tener recursos, digamos, de reserva para poder afrontar distintas cuestiones locales sin estar dependiendo tanto de la Nación.